Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de los de Londres. Tanto tiempo sin verlos, pero teníamos pendiente hablar de un evento que nos encantó y que realmente merece un capítulo completo. Este evento lo organiza Olympus Championship y se llamó Batalla en Atenas. ¿Cómo nos fue en este evento? Pues ya cada uno va a dar sus comentarios y les vamos a ir mostrando escenas detrás de cámaras de este gran campeonato. Bueno, lastimos... Bueno, desafortunadamente yo no pude estar presente en este evento, pero los chicos me contaron todo lo que vivieron, vi muchos videos y bueno, obviamente las redes sociales también se llenaron de todo lo que fue este maravilloso evento. Me alegra mucho que le apuesten a hacer un evento en un centro de convenciones. Creo que Medellín pues siempre ha sido una gran plaza, muy competitiva y qué chévere pensar en lo que viene en los próximos años para este evento. Así es chicos, el evento realmente estuvo muy bueno, me encantó toda la logística que estuvo en el evento, el hecho que haya sido en un centro de convenciones nos facilitó toda la parte tecnológica, porque la UPV pues tenía toda la tecnología de punto, entonces hizo que el evento celebre muy bien. Todos los deportistas y entrenadores estuvieron muy felices, no sólo con el resultado de sus presentaciones, sino afortunadamente de nuestras fotografías y videos que siempre están ahí presentes en los mejores eventos de Colombia, así que queremos agradecer a Medellín por apostarle a este tipo de eventos tan buenos, que sé que el siguiente año vamos a romperla junto con Olympus Championship y de pronto uno que otro evento más que nos inviten en Medellín, nos encanta ir a Medellín, así que pues nada, ahí estamos pendientes para que nos inviten, tenemos las puertas abiertas para ir a realizar muchos proyectos geniales con ustedes. Bueno, los invitamos a seguir todas las redes de Olympus Championship en Instagram y también en Facebook para que estén muy pendientes de todos los eventos que se vienen con ellos, es gente joven, gente llena de ganas de hacer cosas muy chéveres por el cheerleading de nuestro país y la verdad es que vale un montón la pena. A David y a Fer, un gran abrazo, un gran saludo, en serio, gracias por contar con nosotros. Yo les aseguro que va a ser un evento espectacular, Medellín como siempre la saca del estadio y este nuevo evento, y este nuevo evento, y este nuevo evento, y este nuevo evento definitivamente marca la diferencia, nos trataron súper lindo, la gente en general, el público estuvo muy contento, los entrenadores, los deportistas, la premiación estuvo muy chévere, hubo varias marcas también en la parte de afuera como con comida súper rica, diferentes cosas chéveres que hicieron el evento mucho más ameno. Entonces nos vemos en Medellín el próximo año y eso es todo por este capítulo, nos vemos en un próximo donde vamos a hacer un breve resumen de lo que fue este año 2021 y les vamos a contar chismes de lo que viene en el 2022 porque ojo que desde enero ya tienen que estar entrenando, ¿no? ¡Pilas! ¡Chao!